hola hola bienvenidos un día más al canal en esta ocasión vamos a estar preparando una cena especial y vamos a estar cocinando unos ricos new york state mi gente bonita antes de empezar con la preparación vamos a asegurarnos que nuestros new york state que estén bien enjuagaditos bien lavaditos antes de empezar con todo el proceso bueno vamos a empezar en exprimirle la mitad de un limón antes de agregarle nuestros condimentos eso es simplemente para darle ese rico toque ácido y ayudar a ablandar nuestra carne vamos a empezar en agregarle este delicioso chimichurri especialmente cuando uno cocina carnes como en esta ocasión vamos a estar preparando un new york state rico fácil y riquísimo con este ingrediente al igual le vamos a agregar un poquito de sal de mar todos los condimentos van a ser al gusto de cada persona va a agregar un toquecito de pimienta recién molida todos estos ingredientes amigas son muy pocos pero es una bomba de sabores vamos a estar usando este producto de textas que dice barbecue es rico es saladito y al igual le da ese toquecito ahumado vamos a estar usando este tipo de aceite aceite de olivo pueden utilizar cualquier tipo de aceite de su preferencia le vamos a dar ese toquecito antes de empezar a freírlo y aquí tenemos unos 4 ajos bien machacados asegúrense que lo dejen machacadito para que salgan todos sus aromas sus sabores antes de agregárselo a nuestro new york state mi gente bonita sabía los beneficios y las propiedades del valor del ajo descuento ayuda a reducir los niveles de azúcar en nuestra sangre es rico en vitamina b y c elimina las toxinas del cuerpo ayuda a depurar el organismo es un antibiótico natural lo cual tenemos que aprovechar y disfrutar y usarlo en cada alimento que estemos cocinando sea carne sea pollo sea lo que sea pero hay que sacarle beneficio al ajo pero como ven aquí ya estoy finalizando de marinar el new york state que color más precioso miren con pocos ingredientes rápido fácil y riquísimo lo vamos a dejar marinar aproximadamente de 15 a 20 minutos asegúrense que todos los ingredientes que le agregamos estén bien integrados antes de dejarlo marinar vamos a continuar con estos champiñones más conocidos como hongos baby bella son riquísimos deliciosos vamos a empezar a trabajar con ellos y también voy a usar cebolla pero ya eso cuando ya lo esté cocinando pero bueno esa es la preparación de los y ya vamos a empezar a cortar la cebolla y los hongos pero vamos a acompañar la carne con espárragos aquí a álvaro le encanta mucho los espárragos a mí también brócoli y vamos a empezar a trabajar con los hongos vamos a cortarlos en pedacitos porque es lo que lo vamos a acompañar encima de la carne y vamos a empezar ya a cocinar los new york steaks los dejé reposar 15 minutos ustedes lo pueden dejar reposando media hora si quieren pero yo lo dejé reposar 15 minutos solo para que agarrara el sabor de todos los ingredientes que le agregamos ahora las voy a meter aquí voy a aprovechar que quedó aceite ya están lavaditas traten de lavarlas después que se corten solo para aprovechar los condimentos que están acá miren y ya los revuelvo y quedan con el ajito y todos los ingredientes ahí y ahorita las vamos a poner a freír también los steaks los vamos a dejar aproximadamente de 7 minutos cada lado pero dependiendo como a ti te guste o a tus seres amados pero bueno ya están aquí los steaks los vegetales después de los steaks están ahí a los vegetales vamos a dar una vueltecita más y lo vamos a dejar como dos minutos más miren que rico una cena ahora que estamos en cuarentena y que no podemos andar yendo a restaurantes ya uno le hace la cena a nuestros seres amados en la cocina pero miren voy a dejar así unos dos minutos más y vamos a empezar a con los vegetales ya están los hongos con la cebolla el brócoli y los espárragos lo voy a poner así un poquito de nuevo ya están la carne o solo para que caliente un poquito más pero miren que rícura miren que rícura ya amigas vamos a empezar a servir ya la cena deliciosa está lista más que lista a New York State y cherry sabe fuerte ahí sabe fuerte ahí ¿me da un cuchillo para la carne? sí mi amor es un cuchillo para la carne es un cuchillo para la carne es un cuchillo para la carne es un cuchillo muy grande mi gente bonita gracias por ver visto toda la receta una receta que pueden compartir en el día de las madres el día del padre el día de san valentín cualquier día especial que ustedes deseen compartir esta deliciosa fácil y rica receta en familia puede ser todo el año el día que tú gustes pero bueno deseando de todo corazón que se encuentren bien en sus hogares en este tiempo de pandemia donde hemos aprendido a disfrutar mucho más la mesa cocinar y brindar más que todo pero bueno les invito a que se suscriban dejen su like compartan la receta en sus redes sociales y aquí la veo para la próxima bendiciones besitos y abrazo para españa puerto rico canadá eeuu colombia chile guatemala el salvador perú y a todos lados donde lo ven besitos y muchas bendiciones a cada uno de ustedes chao pescao y o o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.